Segunda entrega, segunda entrega, segunda entrega, reconocimientos tentación trope. Segunda entrega, segunda entrega, segunda entrega, segunda entrega, frontра Omaha ... En un camino, en tus ojos abrí, en tu mirada, y en tus manos bañé, me cante y diré, y dame el corazón, por si me estoy yo, en tu corazón. En un camino, en tu corazón, por si me estoy yo, 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 en tu corazón, A partir de instante, con el castillo, y ganar de todo amor, porque es tuyo, en tu corazón. ¿Quiénes juegan? ¡Estación frontera! A partir de instante, con el castillo, y ganar de todo amor, porque es tuyo, en tu corazón. Mi corazón, mi corazón Mi corazón ¡Gracias! Quienes quieren terminar el cítico de atrás de este vallecito pero que gusta mucho en todo público le damos a favor ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!